¡Vamos! 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 ¡A piso! ¡Vamos! 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 ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fuerta! ¡Aquí está! ¡Te veo! ¡Vamos al bien con tu corazón! ¡A la boca! ¡A la suave frente! Que tal que sientas que no te sientas que no te sientas que el ritmo te domine ¡Sacos! ¡Sacos! ¡Ten! ¡Sacos! ¡Ten! ¡Sacos! ¡Vamos! ¡Las cinco brazos en un poquito comenzando! ¡Vamos! 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 ¡No!